El candidato al Senado de la República de la Coalición por Oaxaca al Frente, Héctor Pablo Ramírez Pugaleiva, afirmó que el ganador del debate entre los cinco candidatos presidenciales fue Ricardo Anaya y que por primera vez en la historia de México, se desarrolló un verdadero encuentro donde se confrontaron ideas. Es que las encuestas telefónicas del debate no hay lugar a dudas de que ganó Ricardo Anaya, no hay uno solo serio que te diga que ganó otro el debate. Por primera vez en 24 años estamos viviendo un debate real entre los candidatos a la presidencia de la República. Pugaleiva se pronunció con respecto a algunos puntos abordados por los presidenciales en el debate. Sobre la amnistía criminales de Andrés Manuel López Obrador, señaló que es una propuesta que podría evidenciar sus posibles nexos con líderes del crimen organizado. La postura de Andrés Manuel en el sentido de la amnistía para delincuentes, y particularmente con los del crimen organizado, pues es algo obviamente que evidencia que hay una relación o podría haber una relación al menos en la percepción entre el candidato presidencial López Obrador y estas células del crimen organizado que me parecería gravísimo que estemos pensando en eso cuando hay millones de familias o miles de familias o millones de personas que tienen seres queridos que fallecieron a causa de este problema. En materia de seguridad coincidió con las propuestas de Anaya en el debate sobre trabajar en materia de prevención, pero además endurecer las penas contra criminales y funcionarios corruptos para erradicar esta práctica y las conductas ilícitas. Ricardo Anaya lo dijo ayer con mucha precisión, la prevención es muy importante, pero también el endurecer penas más severas contra quienes delinquen, no solamente en términos del crimen organizado, sino también del combate a la corrupción. Si nosotros obligamos a que quienes cometen actos de corrupción tengan que regresar lo robado, que no haya prescripción, como lo dice Perla, que se revise la ley de extinción de dominio, que podamos nosotros endurecer penas para secuestradores, para feminicidas, me parecería muy importante que vigilando el marco jurídico podamos nosotros contribuir. Relacionado con la propuesta de cortar las manos a delincuentes de Jaime Rodríguez Calderón, consideró que es algo serio pues el bronco representa la ideología de un gran número de mexicanos que lo apoyan, aunque señaló él no está de acuerdo con esta postura. Yo no lo tomaría como de risa, el bronco es una gente que fue electa por un gran número de ciudadanos en Nuevo León, seguramente, y si tú revisas las encuestas pues trae ahí un 5 entre 5 o 6% de la preferencia electoral, no sé si haya subido o bajado con sus propuestas, habría que ver qué dicen los derechos humanos, pero lo que sí te quiero decir es que el bronco representa una parte, por mínima que sea, de lo que piensan los mexicanos, y hay una parte de mexicanos que está dispuesta a llegar hasta las últimas consecuencias, que yo no creo que sea lo mejor, pero que está dispuesta a llegar a las últimas consecuencias por vengar, como en el caso del bronco, el fallecimiento de personas queridas que vimos que a él le pasó con su hijo. Entonces, yo no lo tomaría de a loco, ni mucho menos de a juego, pero no son propuestas que vayan con lo que nosotros pensamos. En otros asuntos auguró su triunfo en el proceso electoral, debido al trabajo que ha realizado en cargos públicos, además del hartazgo de la ciudadanía en rubros como seguridad, salud y educación que otros gobiernos no han podido resolver. Por último, reafirmó su llamado a sus contrincantes a debatir, aunque agregó que ni el INE ni los otros candidatos han respondido su petición. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MBM Televisión, Francisco Márquez.